Buenas noches, estoy nuevamente disponible. Denle likes a mis videos si les gustan. Pueden suscribirse a mi canal, debajo de este video hay un enlace también hacia un nuevo canal, donde voy subiendo videos todas las semanas, casi todos los días. Bueno, quiero comentar algunas cuestiones que tienen que ver con los retornos de parejas o las crisis en la pareja, cuando dos personas están separadas. Quiero hablar del orgullo primero, o del ego. Todos los días acontece, y hace un ratito justo hablando con una chica de Australia, a la cual estoy apoyando desde hace dos meses, que es una persona que ya me conoce desde el año pasado, a ella le está pasando esto. Hay amor en ella, hay amor en él, se separaron, pero el orgullo le impide a él arreglar las cosas, sanar, acercarse, abrirle la puerta a una nueva oportunidad. A veces simplemente el orgullo, que el orgullo en definitiva es uno de los aspectos del ego, es lo que impide que algo funcione. ¿Se podría decir primero, Rodrigo, entonces el ego en algunas personas es más fuerte que el amor? Sí, sí. En situaciones de enojo, de crisis, y cuando las personas toman muchas decisiones para lastimar al otro, y se separan, y de pronto se van con una nueva pareja, y hacen muchas cosas que dañan la relación y que dañan a la persona que abandonan, han avanzado tanto y tanto que después el ego, el orgullo, más bien porque estoy hablando del orgullo, les impide volver hacia atrás, pedir perdón, disculparse, reconocer que han cometido errores, darle la posibilidad al otro de que te diga todo el daño que le has hecho. Esto a veces es lo que realmente genera que no se reconecten dos personas y no experimenten el amor cuando el ego, cuando el orgullo, porque básicamente estamos yo hablando de eso, cuando el orgullo es poderoso, y puede ser a veces hasta más poderoso que el amor, porque si uno se pone a pensar, si hay tanto amor, tú dejaste a una persona, porque tuviste unas cuantas peleas, porque no te pusiste de acuerdo, porque ella no hacía lo que tú pretendías, empiezas un camino nuevo, conoces a una persona, no te funciona la relación, sientes que extrañas a tu expareja, a la persona que tú mismo dejaste, te das cuenta que estás enamorado, te das cuenta que tienes que volver, no sabes cómo. Básicamente este es el tipo de situación a la que me estoy refiriendo en este video. A veces es difícil sobreponerse al orgullo personal. Y justamente para que las cosas funcionen, hagas trabajo de magia, de magia blanca, o del tipo de magia que se te ocurra, intentes con el contacto cero, con cualquier estrategia, con cualquier herramienta psicológica, reconectarte con tu ex, deja un poco el orgullo de lado. Dejale un poco el orgullo de lado. Cometiste errores, generalmente los dos cometen errores. Bueno, hay que intentar ver con claridad los errores cometidos, reconocerlos, saber pedir perdón, pero sobreponerse al orgullo porque el orgullo mata el amor, mata la posibilidad de una relación. Y a veces cuando hay un ego muy poderoso, se transforma en un monstruo que es mucho más fuerte que el amor entre dos personas. Esta es una causa por la cual a veces no prosperan los retornos de pareja. O sea, dos personas enamoradas que han peleado no se pueden reconectar porque ninguno de los dos quiere darle el brazo a torcer, quiere pedir perdón. Les cuesta a los dos. Cuando hay ego de los dos lados, les cuesta muchísimo a los dos. Pero este tipo de situación se da como un aprendizaje también. O sea, nada ocurre porque sí en el universo, en el cosmos, en este momento de tu vida. O sea, si tú estás frente a una situación así en tu vida, es que hay que hacer un aprendizaje para reducir el ego personal, para ir quitándote el orgullo, para sanar, para volverse más ecuánime, o sea, más equilibrado, más empático con el dolor del otro, con los errores del otro. Por eso es importante saber perdonar y saber perdonarse a uno mismo. También es importante saber pedir perdón. O sea, el retorno de pareja no es solo un trabajo, si es que ustedes buscan la ayuda de personas como yo, o brujos, o videntes, o sanadores, o magos, o lo que sea. No es solo un trabajo ritual, donde se mueve una energía, sino que es un trabajo también emocional y psicológico, el retorno de pareja, para que las dos personas hagan el aprendizaje que tienen que hacer, y la relación fluya, y la relación se vuelva dinámica. Porque, si no, suponiendo que uno lo trabaje solo a nivel energético, o tú puedes trabajarlo a nivel psicológico, supongamos aplicando el contacto cero. Entonces, captas la atención de la persona con el contacto cero, supongamos que por ego, por curiosidad, por lo que sea, vuelve a acercarse a tu vida, o con un ritual, no sé, de entulsamiento, de magia blanca, lo que fuere. Son ejemplos que estoy dando. Pero si no hay un aprendizaje, no hay una sanación, si las dos personas no se sobreponen a su propio orgullo personal, a su propio ego, y no priorizan el amor, vuelven a pelear a la semana, a los tres días, en el día, al mes, a los dos meses, y se separan, y se separan de peor manera. Por eso, el retorno de pareja debe ser trabajado desde lo ritual, lo energético, lo emocional, lo psicológico, lo karmático, aprendiendo lo que uno tiene que aprender. Algunas personas me dicen, Rodrigo, a ver, yo estoy intentando que mi expareja vuelva a mi lado. Por ejemplo, usted dice que yo debería aprender algunas cosas, y yo me doy cuenta que a él lo amo, que no puedo vivir sin él, pero no entiendo que tengo que aprender, Rodrigo. Bueno, si la persona no entiende que tiene que aprender, es que no tiene la capacidad de ver, no lo puede ver, no lo puede ver. En algunos casos son cuestiones que tienen que ver con la comunicación, con cómo tiene que ser una relación, con el lugar que se le da al otro, con la confianza, con la sinceridad. O sea, hay un montón de factores de los cuales hay que aprender. Las personas que dicen, no, yo no entiendo bien que tengo que cambiar. La persona que dice esto, supongamos que tú lo puedas decir un día, que tú lo puedas creer un día, pero a medida que pasan las semanas, y tú buscas el retorno de pareja, el retorno de pareja se atrasa, no se da. Bueno, ahí tienes que empezar a entender qué es lo que tienes que cambiar. Si no lo entiendes y del primero al último día que tú haces un retorno de pareja, sigues preguntándote qué tienes que cambiar, y solamente sigues diciendo, yo lo amo a él o la amo a ella, y esta vez voy a hacer las cosas bien. Eso es una expresión de deseo. Pero con la expresión de deseo, uno no cambia la realidad, uno no cambia la calidad de la pareja. Es más, uno es probable que vuelva a tener la misma calidad de pareja y de comunicación, y si te peleaste una vez, te vas a pelear por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez. O sea, hay una repetición. Uno sale de la repetición cuando hace un aprendizaje. Por eso, a mí me interesa mucho hablar con la persona cuando la persona busca, por ejemplo, un retorno de pareja, una limpieza, un trabajo para quitarse algunas cuestiones que le traen dolor en su tiempo presente, sea persona, situación, el recuerdo del pasado, o recordar al ex todo el tiempo, por ejemplo. O sea, a mí me interesa mucho hablar porque siempre hay un aprendizaje emocional, psicológico, karmático, que la persona tiene que hacer. O sea, no se puede conducir ninguna situación para mí mágica sin tomar en cuenta lo psicológico, lo emocional, sin hablar con la persona. O sea, el trabajo es más efectivo porque se contempla la totalidad de la persona. O sea, lo energético, el plano mental, y por supuesto que estos dos planos afectan el cuerpo físico también. Por eso también hay muchas, como todo es una unidad, hay muchas personas que enferman en el cuerpo físico porque emocionalmente están muy mal. Hace poco, una persona que me consultó, estuvo internada por un problema pulmonar. La persona es sana genéticamente, tiene buena genética. Lo que sucede es que los problemas emocionales, los problemas psicológicos pasan al cuerpo físico. Mueven una energía y pasan al cuerpo físico a la persona enferma. Bueno, ya lo he explicado en algunos otros videos cómo funciona todo esto de la magia, de las energías, de las emociones, del cuerpo mental, del cuerpo físico. Vuelvo otra vez a la cuestión de los retornos de pareja. Hay que dejar el orgullo de lado si es que uno prioriza el amor. Si uno pone el ego o el orgullo, que es una de las caras del ego, por sobre el amor y eso te impide reconectarte con tu expareja y poder vivir un lindo amor, el ego ahí comió el amor. El ego destruyó el amor. No estás poniendo por delante de todo el amor. Estás poniendo tu ego. Tuyo, tus intereses, tus deseos. Y esto suele suceder mucho. Suele suceder mucho porque yo atiendo toda clase de personas, de todo el mundo, en todo tipo de situaciones y me doy cuenta que muchas personas no vuelven con el ex aunque lo aman, aunque el ex se les pide por favor, por ego, simplemente por orgullo, porque el ex no hace todo lo que la persona espera. Yo quiero que él haga esto, que él haga lo otro, que él más o menos sea un esclavo. Y así no funciona el amor. Entonces hay un aprendizaje que está faltando en las personas que demandan esto del ex. que si no se hace ese aprendizaje no le va a funcionar una relación con ninguna otra persona. No le va a funcionar directamente una relación. Todas las relaciones se condenan al fracaso. Por eso hay que hacer aprendizajes, hay que dejar de buscar culpables, hay que hacerse responsable de las acciones personales de cada uno, del propio ego, hay que entender lo que le pasa al otro, hay que ver objetivamente si el otro tiene la fuerza y el amor es la prioridad. O para el otro la prioridad es el ego, como para mucha gente de la cual acabo justamente de hablar recién. Hay gente que el ego o los deseos personales y lo que ella quiere para sí misma son más importantes que todo y no puede empatizar, no puede sintonizar con el amor, no puede poner el amor por delante de esto. Esto es lo principal. Hay mucha gente así en este mundo. Muchísima gente así. Y este tipo de gente dice yo te amo pero si tú haces lo que yo quiero. Si pones el ego mío por sobre todo. Y muchas personas aceptan. ¿Aceptan? Después uno se da cuenta que una relación así no prospera. Bueno, espero que no habré estado muy complicado en este video. No es un tema fácil de explicar.